El pescaturismo está de moda. Mucha gente lo elige como plan de vacaciones. Consiste en subirse a una embarcación de pesca y ver cómo están faenando. Las reservas ya han subido un 20% desde 2019. Con los primeros rayos del sol, zarpa este pequeño barco pesquero del puerto de Alcudia, en Mallorca. A bordo, dos pescadores y una familia de Nueva York que quiere disfrutar de una experiencia turística inmersiva. Yo creo que es el futuro del turismo, hacer cosas diferentes, que sean experiencias nuevas. Desde el sector dicen que es el binomio perfecto entre pesca y turismo. Este año han programado más de 400 excursiones y unos 1.200 turistas disfrutarán de la experiencia. Lo hacemos porque nos gusta que la gente que viene a la isla conozca un poco Mallorca desde otra perspectiva. Además de sumergirse en la tradición pesquera y ver cómo es el trabajo de los pescadores, también hay otras sorpresas. Fuimos a cansar langostas y vimos delfines. Los turistas pagan unos 90 euros por disfrutar de la experiencia y los pescadores que generan ingresos adicionales también salen ganando. Hay algunos pescadores que en el mes de julio de este mismo año han llegado a facturar 4.000 euros por el tema de las excursiones. Esto sin duda es una ayuda muy importante, sobre todo ahora que el tema de la subida del gasóleo les está perjudicando muchísimo. Unos ingresos que son esenciales para estos marineros que desde hace unos años también pescan turistas.